Lunes, lunes, lunes de... Resumen de noticias mis niños Iniciamos el recorrido con Netflix que tiene muchos anuncios esta semana como el final definitivo Sense8 con un episodio especial de dos horas que más bien parecerá una película que llegará en 2018 así que mientras esperas puedes ver algunas series de estreno de la plataforma para este mes en donde figura principalmente el estreno de Castlevania para este 7 de julio Además, la plataforma soltó el primer tráiler de la adaptación live action de Did Not que se estrenará este 25 de agosto En la descripción les dejamos el fantástico tráiler junto con el de Niño Más de Marvel serie que podremos ver finalmente en septiembre Otro tráiler que vio la luz esta semana fue el de Jumanji la secuela de la recordada cinta del difunto Robin Williams La película tendrá como protagonistas a Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan por lo que muchos no esperan nada pero hay que esperar a ver su estreno este 20 de diciembre Y continuando con las secuelas, Avatar 2 podría ser la primera película en 3D sin necesidad de gafas gracias a un sistema de proyección glacia revolucionario que le daría al espectador la posibilidad de ver imágenes increíblemente nítidas Por ahora no hay más detalles técnicos y aunque los tuviésemos no nos entenderíamos o nos aburriríamos Así que vamos a lo siguiente El presidente de Marvel Studios, Kevin Feig, ha confirmado que Infinity War será el final para algunos actores dentro de este gran universo cinematográfico aunque no ha dicho precisamente que actores abandonarían el proyecto los candidatos serían Chris Evans, Robert Downey Jr., Jeremy Renner o incluso Paul Bettany ya que su personaje, Vision, tiene en la frente una gema del infinito y Thanos tendrá que arrancársela para completar su guante Por otra parte nos encontramos con un reboot televisivo de terror bajo tierra La película noventera ya de culto que tuvo como protagonista a Kevin Bacon que por cierto en ese reboot él también será protagonista Sci-Fi ya dio luz verde para el episodio piloto el cual esperamos no sea un completo desastre Mientras que Michael Keaton pasa de villano de Spider-Man a villano de Dumbo en la nueva película Live Action de Disney que estará a cargo de Tim Burton y se estrenará en el 2018 Por otro lado si te gusta la serie Rick y Morty seguramente estás esperando su nueva temporada la cual ya ha sido anunciada y se estrenará este 30 de julio También pudimos ver un pequeño trailer dedicado a Mad Max que sí, adivinaste, dejaremos en la descripción Pero antes de irnos ¿Sabías que el Karate Kid en realidad era un cómic? En el cómic el protagonista se llamaba Val Amor y tenía como apodo Karate Kid el cual incluso se enfrentó a Batman Los productores de la película lograron un permiso especial de DC Comics para usar este nombre y referencias Incluso al final de la película en los créditos hay una mención especial para esta compañía Me retiro ¡Chao!